Pues aquí sigo en el hospital, me detectaron una variante de... Mamá me habló y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a Paul? Es una enfermedad muy fea que no se le dedica a nadie. Es que todo está bien, pero sí, como dices, tú hay que poner muchísima atención, primero la salud. Cuando me hicieron estudios de toda la tomografía, de todo el corazón... No te imaginas lo que le pasó a Paul Stanley en pleno programa en vivo, un triste acontecimiento que dejó a todos en shock. Su rostro comenzó a hincharse de forma repentina, haciendo que tuviera que abandonar de inmediato la transmisión, y se descubrió la verdad detrás de esta preocupante situación de salud que pocos esperaban. La transmisión en vivo del programa, hoy, se desarrollaba con normalidad cuando, de repente, el público notó algo extraño. Paul Stanley, uno de los conductores más queridos del programa, empezó a mostrar signos visibles de incomodidad. Lo que parecía ser un malestar leve, pronto se transformó en una situación alarmante. Sus compañeros intentaron continuar, pero no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Paul tuvo que retirarse del set abruptamente, dejando a la audiencia y a sus colegas preocupados por su estado de salud. Las horas que siguieron fueron caóticas. Mientras los rumores sobre su condición se disparaban, Andrea Escalona fue la primera en mencionar que Paul había tenido una reacción alérgica, lo que provocó una alarmante inflamación en su rostro. Las redes sociales se desbordaron con mensajes de apoyo, pero también con especulaciones sobre la seriedad del incidente. ¿Qué fue lo que realmente provocó esta reacción tan inesperada? Paul recibió una fuerte advertencia de los médicos, y rompe el silencio desde el hospital, revelando detalles impactantes. Aunque ya se encuentra en recuperación, le advirtieron que las cosas podrían haber sido mucho más delicadas. Y todo por tocar un plato de escamoles. Las filtraciones de su estado preocupan a sus seguidores, pero la triste realidad sale a la luz. Horas después del incidente, Paul reapareció en sus redes sociales desde la cama del hospital, visiblemente afectado. Dijo, les voy a contar una triste historia. Pero detrás de su tono relajado, el conductor sabía que la situación había sido más seria de lo que parecía. Tocó un plato de escamoles sin saber que era alérgico, y luego se talló los ojos, desatando una reacción alérgica extrema. Las plaquetas bajas, detectadas durante sus estudios médicos, preocuparon a los doctores, quienes decidieron mantenerlo bajo estricta observación. La imagen de su rostro hinchado causó preocupación entre sus seguidores, pero también alivió al ver que Paul, siempre con su característico humor, trataba de llevar la situación de la mejor manera posible. No obstante, detrás de su broma sobre el bello galante hombre que guisó unos escamoles, se escondía una advertencia seria. Las reacciones alérgicas no atendidas a tiempo, pueden tener consecuencias devastadoras. Lo que nadie se esperaba era que Paul EST-ANLI, se derrumbara ante las cámaras, y tuviera que abandonar el programa en vivo. Por otra parte, se confirmó sobre su estado de salud, un diagnóstico inesperado que lo deja fuera de circulación por tiempo indefinido. Mientras la noticia de su hospitalización circulaba, muchos comenzaron a preguntarse cuándo volvería Paul a la televisión. Aunque él mismo dejó entrever que se encontraba en proceso de recuperación, el diagnóstico de salmonellosis y la reacción alérgica a los escamoles, lo mantendrán alejado de las cámaras por un tiempo. Sus colegas, como Galilea Montijo, desconcertados, trataban de entender qué había sucedido. ¿Qué comió?, preguntaba Galilea en plena transmisión, intentando descifrar la causa de la repentina salida de Paul. Andrea Escalona fue quien explicó que Paul había tocado un plato de escamoles, sin saber que era alérgico, lo que provocó que su condición se complicara rápidamente. Aunque todo parecía bajo control en un inicio, la combinación de los síntomas hizo que los doctores se preocuparan por su salud. La triste realidad es que su regreso a la televisión aún es incierto. Estamos muy conscientes, o sea, a veces llega uno con la energía aquí, otro con no. La televisora investiga a Paul Stanley, porque según filtró, el video de la pelea de Galilea y de Escalona. No podrás creer a quien tienen en la mira, o sea, la persona quien está filtrando los momentos más incómodos de los presentadores. Momentos de tensión se han vivido los últimos días. Y el chisme, en el matutino hoy, está por todas partes. Entre ellos, hay un espía, y ya están cerca de descubrir quién es el soplón, que está dando a conocer absolutamente todo. Sin tener una sola prueba concreta, el nombre de Paul Stanley, está siendo señalado por muchos, como el posible chismoso, porque dicen que de plano, el programa ya no es de su agrado, y que ya no se siente cómodo. Que se está desquitando, pasando información. Pero, ¿qué razones tendría el presentador, para echarle tierra a Televisa? Hay dos incidentes, que pueden ser la causa, de que el presentador, los esté traicionando. El primero, fue durante una de las transmisiones en vivo del matutino, a finales del mes de julio, del año 2023, cuando Paul Stanley, salió de pleno programa en vivo, sin brindar un previo aviso. Sus compañeros inmediatamente reaccionaron, pero ya había sido demasiado tarde. Lo que pasó, fue que la Montijo, se tomó unos minutos, para hablar de lo sucedido en la eliminación de, la casa de los famosos, de ese momento, y fue allí, cuando Stanley, de manera sorpresiva, decidió salir corriendo del elenco del matutino. Cabe recordar, amigos, que el conductor de, hoy, fue uno de los participantes, pero no la pasó nada bien. El segundo, y más reciente, es que después de que sacaron la bioserie de su padre, Paul Stanley se siente bastante decepcionado, por cómo lo manejó Televisa. Por eso, su compromiso con el programa hoy, ya no es el mismo. Se ha rumorado, que tanto Paul Stanley, como su familia, han estado en contra de este proyecto televisivo. Pero luego se supo, que al ser notificados, de que la producción se basaría, solo en las últimas 24 horas de vida del conductor, los familiares retiraron su aprobación. De hecho, el abogado Guillermo Pous, habló al respecto. Esto fue lo que declaró. Al final, la familia, por las razones que ellos han hecho conocer, a través de Paul Stanley, decidieron no contribuir con estas negociaciones, y por su parte, insistieron en mencionar, que no daban la autorización para que se produjera. Así que, por estos incidentes, muchos piensan que él, es el que ha estado filtrando estos secretos, aunque todavía no hay pruebas que confirmen, que Paul, es el responsable, de que todo el mundo supiera lo sucedido, con Galilea y Andrea Escalón. Por ahora, Gali intenta minimizar los contratiempos argumentando que en todos los equipos de trabajo, siempre van a existir contratiempos. Galilea, quiso intentar dejar en claro, que se lleva muy bien con él.